En forma de agradecimiento con todos mis suscriptores les voy a regalar todos mis Robux Y si tu quieres ser ganador de 100 Robux simplemente deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones Que es muy importante para ganar En cada video estaré dando ganadores, así que que esperas, participa Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hey que tal amigos de Youtube, sean todos bienvenidos a un video más aquí en el canal En esta ocasión chicos, les traigo un videazo, solamente les digo una palabra, lo pueden notar en mi voz Promo Code, osea ya ustedes están viendo el titulo, ya ustedes están viendo el titulo, ya saben de que se trata Gente pues les traigo un videazo, pues nada ya saben chicos, aquí traemos todo, 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 todo lo nuevo El día de ayer les traje dos accesorios nuevos, completamente gratis, les enseñe como canjearlos Recuerden que solamente están disponibles por tiempo limitado, así que si no han visto el video de ayer Váyanlo y véanlo, después de este obviamente Y pues nada chicos, ya saben que lo que van a encontrar en este canal, no lo van a ver en ningún otro Nosotros estamos checando todo lo nuevo que Roblox estará agregando Todas las noticias, novedades, trucos, todo eso se le estamos trayendo aquí al canal Así que ya saben, no lo encontrarán en otro canal, así que suscríbanse, ¡vamos! Y pues ya saben chicos, se vienen videazos muy épicos Sobre todo con este video se van a dar cuenta de que se viene un videazos Videazos muy buenos, así que no sé cuándo los vaya a subir Así que, que esperan para que no se los pierdan Obviamente como les digo, puede que mañana, puede que pasado Así que, ¡suscríbanse, vamos! ¡Suscríbanse! Y pues nada chicos, ya saben, están suscritos Y pues nada chicos, sigan viendo este videazo que se pone lo más bueno Y bueno chicos, sobre el video del día de hoy Ustedes van a estar viendo el video tal que así Y pues en la descripción Y en los comentarios les voy a estar poniendo promo code aquí O algo así chicos, algo así le voy a poner Y ustedes solamente le dan click Obviamente como les digo, se los voy a dejar en la descripción del video Y en los comentarios ustedes le dan click Y les va a estar mandando a la página de GamingTest Están aquí chicos, se encontrarán con este artículo Sobre el promo code filtrado octubre de 2021 Como les digo, ya saben chicos, el link lo van a tener en la descripción Entran al artículo y aquí pues les explica todo lo nuevo Cómo es que se filtran los promo codes Cómo es que salen los promo codes La lista de filtraciones, de fugas Que tiene Roblox, etc, etc Así que los invito, como les digo, también a leerlo Pero ustedes pueden entrar rápidamente y ver el promo code O los promo codes acá Y en este caso chicos, se acaba de filtrar este nuevo promo code El cual son los audífonos caracterizados Ya saben que estamos en el mes de octubre El mes de Halloween chicos Y se han filtrado estos dos accesorios Los cuales la comunidad está diciendo que se son próximos promo codes Incluso este empieza como pebes Ya saben chicos que el Halloween es el 31 de octubre Normalmente Roblox siempre lanza los promo codes antes de la fecha Obviamente para que todos personalicen al máximo su avatar Y para el 31 ya todos estén bien guapos, bien chulos Obviamente el mismo día no creo que lo den Lo van a dar tiempo antes Así que pues nada chicos, ustedes que opinan Cuando creen que salga Como les digo, puede salir mañana, puede salir pasado Y pues ya saben que en cuanto salga Yo les voy a estar trayendo los promo codes Aquí a este canal Se han filtrado estos dos nuevos ítems Como les digo, si ustedes van al link que van a tener en la descripción Chicos, los pueden ver Los pueden checar Incluso ya saben que Roblox actualiza Por ejemplo la descripción de esto Dice, ey, ya es un promo code En este caso como pueden ver Este no tiene descripción Y este ya tiene una descripción Y como les digo, ambos accesorios Pues como les digo, son nuevos Este ya lo agregaron de hace tiempo Y pues es un gatito Que ya saben que a Roblox les encanta regalar mascotas Sobre todo para los eventos Y para chicos, ustedes que opinan Dejenme ahí sus comentarios Como les digo, dos nuevos promo codes filtrados Que acaban de salir Y bueno chicos, pasando en otros temas Como les dije al principio Yo estoy regalando a los suscriptores mis Robux Ya saben que yo tengo una tienda Donde se venden muchos Robux Y pues yo no los quiero Yo solo regalo a mis subs de agradecimiento Y pues lo único que tienen que hacer chicos Es dejar su like Deja tu like en este video Cada like va a ser un Robux que yo voy a dar En este caso como pueden ver Ahorita tengo 2500 Y pues vamos a mandárselos ahí a los subs Ya saben que lo único que les voy a pedir Es de que dejen su like O sea, deja tu like Y el link que les voy a dejar en la descripción Que en esta ocasión va a ser de este promo code Tiene que irlo a comentar O sea, váyanse en el link que van a tener aquí De Gaming Tech Que es patrocinador del canal Ojo Vayan y hasta abajo Pueden comentar como en los videos de YouTube Comenten ahí, no sé, algo bueno No sé, buen artículo El signo de más y tu nombre de Roblox A todas las personas que vayan y comenten Más artículos en este sitio web En este caso si comentan este Van a estar participando Pero si comentas O sea, si tú te metes a la página en sí Se van a encontrar con un montón de contenido Sobre Roblox Sobre videojuegos Sobre tecnología Sobre otros juegos GTA V De todo Así que pues nada chicos Los invito allá Incluso se pueden ganar tarjetas de regalo En la página Así que pues está súper padre Y pues nada chicos Ya saben que el link se los voy a estar dejando Si ustedes comentan También me voy a ir O sea, así como ahorita me voy a ir Con los que son suscriptores de mi canal En este caso Como pueden ver Me voy a los comentarios Y rápidamente Aquí las personas están participando Como les digo Yo lo estoy regalando Porque realmente Ni siquiera sorteo Porque pues Sorteo les dijera Bueno voy a hacer una rifa Y la rifa ya saben Que tienen que pagar con dinero En este caso solamente es dejar un like Para saber que están ahí Que no estoy hablando con fantasmas A ver Obviamente también estén suscritos Para que no se pierdan todos los promo codes En este caso como ya saben Segundo El primero no estaba dentro de mi grupo 100 Robux Gente 100 Robux A este guapo Y como les digo Vamos a mandarle Estos 100 Robux También a este Y así o sea Me voy a ir uno por uno Mandándole 100 Robux Ya saben que los Robux Miren Hay gente que no esté en mi grupo ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa bro? Únanse a mi grupo chicos Únanse a mi grupo Y pues Noni Nani 100 Robux Felicidades Ya saben que con 100 Robux Ya les se pueden comprar Muchísimas cosas en Roblox O sea Muchísimas cosas Y bueno chicos Espero que les haya gustado mucho este video Los quiero mucho Chao Chao